Oye, Paco, y Marta Sagún sí saldría forrada, te lo pregunto, porque ya ves que hizo noticia una de las declaraciones del expresidente Vicente Fox para Latinos diciendo que se la veían complicada hasta para sobrevivir después de que le quitaron la pensión de expresidente a Vicente Fox. Y yo decía, esto sí es el colmo del cinismo. Por eso pregunto. Mira, nada más hay que ver cuánto dinero, cuántos millones por millones recibe la Fundación Vamos México, que fue una transota, una tranza, una trampa y un abuso. Y sigue siendo. Hay que ver cómo recibe fondos la Fundación Vamos México, por un lado, y hay que ver nada más cómo está la pequeña hacienda de Fox. Ya no es un ranchito, es una hacienda. Y esa hacienda creció, creció cuando él fue presidente de la República. Era un ranchito, él era un empresario en quiebra. En quiebra, y hay que ver de dónde sacó los dineros o el dinero para levantar la hacienda que tiene, con su fundación, con todo lo que representa esa hacienda. Pobre, no. Pobre son otra cosa. Él es un descarado, ella es una descarada, es una mujer abusiva, que abusó de todo este país, Vicente. Hay que verlos, que son grandes actores, sí. Que son hipócritas, también. Pero, este, no, pobres, no, no, Vicente. Son, son gente gandalla. Marta Sagún y Vicente Fox son gandallas y les gusta joder a este país. Y de los perversos por las relaciones que ya has exhibido por años en espacios como Sin Censura, los Calderón Zavala, ¿no? Margarita Zavala, que pudo haber llegado a la presidencia, lo has dicho y hay que decirlo hasta el cansancio, de la mano del hombre que hoy está en prisión en Estados Unidos, Genaro García Luna, Paco. No, no solo eso, Vicente. Mira, este, Margarita, Margarita es una mujer que, que, que fundó una dinastía. Los Calderón Zavala fundaron una, una dinastía que parecía la dinastía de los Salinas y se corrompieron prácticamente todos. Es que ahí, a donde le busques, un hermano, un primo, las sobrinas, todo mundo, Vicente, se corrompió, formaron o crearon una dinastía, pero muy corrupta. Y ella, sí, sí quiere ser presidente de la República, sí quiere. ¿Por qué no puede? Sí, no solo porque le conocemos los casos de corrupción y los casos de abuso de poder y le conocemos todo. Su incapacidad, no. No puede por una razón, Vicente. La derecha y la ultraderecha intentaron, la formaron, la guiaron, pero tiene un gran problema. No tiene carisma. ¿A quién arrastra? ¿A quién jala? La hemos visto en, en este, en el Congreso, en tribuna o desde su curul, la hemos visto. Es incapaz, a veces, de, de, de ilvanar una idea completa. Bueno, ni siquiera media idea. Sí, es una mujer incapaz. Así que, ¿quiere? Sí. Tiene el apoyo de ultraderecha, sí, pero la ultraderecha está decepcionado de ella. ¿Por qué? Porque no solo por la corrupción, que eso, bueno, pues ve lo que hace en este país. La prensa ha llegado a la ignominia de perdonarla, como la perdona con Xochis Galvez. No, no, Vicente, es que no mueve a nada. Es una mujer fría, osca, este, no llama nada. Así que nunca va a ser presidenta de este país, porque si bien es cierto que este país perdona la corrupción, o por lo menos una gran parte de este país la perdona, y tienen los medios para hacerlo, esa ultraderecha, esos medios corporativos, que llegan todavía millones de personas, lo puede hacer. Algo no tiene Margarita, que es el carisma. Eso, esa chispa que le da, esos dones de la iglesia, dirían en la iglesia, para atraer a gente, para llamarla, para convocarla. Margarita es una mujer fría. Fue candidata presidencial independiente, pero además descubrió que este país es otra cosa. Es otra cosa, y tuvo tanto, que tuvo que declinar la candidatura, tuvo que decirle adiós. Así que no va a llegar, no va a avanzar más. Te digo, la corrupción no importa, porque a Xochis se la perdonan, a Naya, a Cril. Es decir, hay una clase política vieja, que incluye a la prensa, que le va a perdonar todo. La iglesia católica también. Pero algo que no puede darle ni la pillería, ni la ratería, nada, es el carisma, Vicente, de un político. Incluso si las pones una a una, pues tú ve a Marta Zagún con Margarita Zavala. Marta Zagún se la llevaba, pero de calle, y que ya es mucho que decir. Mira, así que es una incapacidad política la que tiene Margarita. Y le sobran ambiciones, sí, pero tiene un pasado negro, oscuro, que te digo, es la gran contorsionista de las primeras damas. Camina evitando la sangre, evitando los cadáveres y evitando la tortura de este país en el gobierno de Felipe Calderón y Hinojosa, Vicente. Pues mi querido Paco, creo que hemos hecho un recorrido intenso de las damas del poder. Vamos a ver las últimas diez primeras damas de México que son analizadas desde la óptica del periodista de investigación Francisco Paco Cruz. Un libro que les recomendamos buscar en sus librerías a partir de ya. Ya está en circulación las damas del poder que firma el maestro Paco Cruz, quien también tiene circulando con la misma editorial Planeta García Luna, el señor de la muerte. Un libro que está más actual que nunca con lo que está ocurriendo en torno a García Luna por allá en Nueva York. Por cierto, la audiencia de sentencia de García Luna se ha aplazado hasta el primero de marzo del dos mil veinticuatro. Y bueno, pues cerremos con la invitación, Paco, para que te sigan en redes sociales. Estoy viendo que en tus redes sociales has publicado, has adelantado precisamente lo del libro y estamos al pendiente de tus comentarios, tus opiniones siempre, maestro, y felicidades. Pues te auguramos lo mejor, un gran éxito como lo fue y lo sigue siendo García Luna, el señor de la muerte, ahora con las damas del poder. Vicente, pues como siempre, yo sabes, soy bien agradecido contigo, con Sin Censura, toda la familia Sin Censura, porque este libro, pues sí lo hace uno, pero siempre hay una ayuda, siempre hay un esfuerzo y ese esfuerzo es de mucha gente. Yo verdaderamente soy, o muy, bueno, dos cosas, muy afortunado y muy agradecido, Vicente. Yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana, Vicente, temprano. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, por lo pronto descansa y nos vemos mañana en las mesas de diálogo de Sin Censura, en la primera edición de Sin Censura con un servidor, Vicente Serrano, el maestro Francisco Paco Cruz, quien firma las damas del poder en este espacio nocturno. Y le pido lo de siempre, que nos ayude a compartir con familiares, amigos, con contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Estamos tratando a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta en YouTube. Le pido que se suscriba sin sacar un centavo de su bolsillo y, por favor, dele clic en la campanita. Active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Respáldenos en Facebook, en Sin Censura TV, mientras no nos tumben los cabrones de Facebook, los verificadores. Y también estamos en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano. Aquí ve nuestra cuenta en Twitter. Muchas gracias, que pasen excelente noche. Y no se le olvide que todos somos Sin Censura.